Arroz con sardinas Van Kams y fideos Impresiona a tus amigos y familiares con esta increíble receta Dorar en una sartén con aceite, la cebolla y el pimentón Agregar los fideos hasta que tomen un color dorado Luego añadir el arroz Revolver constantemente por un minuto y agregar el caldo caliente y el curry Cocinar el arroz Adicionar las arvejas y las sardinas Van Kams escurridas y ligeramente partidas Mezclar con cuidado y dejar calentar Servir caliente